Especialmente se lo digamos a la familia Espeleta en Gómez Palacio Durango En la voz del señor Arturo Rentería se llama Como Zufro ¡Es el tamborazo chévere! Ay, como Zufro a recordar Que me quisiste hasta el final Y sin embargo me alejé Sin darme cuenta de ese amor Doy mi vida a su honor Quisiera verte una vez más Para decirte la verdad Y si perdonas mi maldad Yo sé que aún puedo lograr Contigo mi felicidad Como quisiera verte ahora Para decirte lo que siento Que sin tu amor te estoy muriendo Y en tu recuerdo me sostengo La cita que te necesito Te quiero regresar contigo Que mi alma ya no encuentro alivio Ay, como Zufro a recordar Y ser más elegido Y ser más elegido Y ser más elegido Y ser tan corazón chévere Si tú me aceptas Si tú me aceptas Si tú me aceptas otra vez Cuenta conmigo y cambiaré Te lo juro a recordar Y ser más elegido Y ser más elegido Que mi alma ya no encuentro alivio Ay, como Zufro a recordar Y ser más elegido 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 Gracias por ver el video.